Y en otra nota de Arizona, el Departamento de Policía de Phoenix detuvo una mujer que ha sido fichada en la cárcel del Condado de Pima. Bajó un cargo de asesinato en segundo grado, asalto agravado con lesiones físicas graves y seis cargos más derivados de un accidente en la carretera el pasado 4 de enero. El percance donde murió su hija Christlyn Martínez de 16 años de edad y sufrió lesiones muy graves y su hijo también Marco Martínez Jr. de 18 años de edad. En los hechos, la mañana del domingo 4 de enero, Irma Linda Martínez conducía su camioneta a alta velocidad por la carretera cuando perdió el control del vehículo y volcó con sus dos hijos a bordo. La mujer sufrió heridas graves y fue detenida a su salida del hospital bajo sospecha de ir manejando en estado de ebriedad en el momento del trágico accidente.